Puede que sea verdad o puede que no lo sea, pero el rumor ya está en las líneas de algunos periódicos nacionales que señalan que la estafa maestra está también en la UNACH, o sea, la Universidad Autónoma de Chiapas. Está en la mira porque la Secretaria de Desarrollo Social, Doña Rosario Robles, y su oficial mayor, Emilio Cebadúa, Chiapaneco él, en el 2013, firmó convenio siendo rector de nuestra máxima casa de estudios, nada más ni nada menos que con Jaime Valls, quien terminó su gestión en el 2014. Luego llegó Carlos Eugenio Ruiz Hernández, quien firmó también un convenio con la Secretaría de la Sede Sol. No hay nada en concreto, no aclaran aún, pero la investigación dicen los que saben si existe, y es que están buscando un desvío de 5 mil millones de pesos. Se esperan encontrar un hilo conductor, pero aún no hay nada, ¿cómo la ven? Por lo pronto, Emilio Cebadúa ya logró amparo, y Doña Rosario está dando su declaración. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.